Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 163 de la telenovela turca Homer sueños robados. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Meriem y Levent. Ellos siguen conversando afuera de la casa. Meriem insiste con irse, ya que si se queda allí, Homer se acostumbrará a ella y cuando tenga que irse luego, a él le dolerá más. Levent le dice que no se preocupe, eso no sucederá y él entenderá. Meriem le pregunta cuánto tiempo tiene que quedarse allí entonces, ya que ella siente que su presencia es molesta allí y no quiere molestar a nadie. Levent le dice que no lo sabe, tendrá que quedarse hasta que sea 100% seguro de que nada malo le sucederá. Meriem se queda mirándolo y en ese momento Melis sale por la puerta de la cocina y se queda viendo a Meriem y a Levent. Ella se enoja, se acerca a ellos y le dice a Levent que si hay algún problema. Meriem al ver a Melis dice que mejor irá a ver a Homer. Ella se va y Levent le dice a Melis que no, no hay ningún problema. Melis le dice a Levent que Homer pronto estará listo y Levent dice que está bien. Melis empieza a pensar y le dice a Levent que entiende y ve que Homer está feliz ahora, pero no cree que Meriem deba estar allí. Levent se enoja y le dice a Melis que acaso no ve lo feliz que es Homer al lado de su hermana. Melis le dice que sí, pero Meriem ya dejó a Homer antes, ella se fue y lo dejó solo y no le importó. Levent se queda pensando y Melis le pregunta cómo sabe que ella no volverá a hacer eso, irse y dejar a Homer sufriendo. Levent solo la mira y Melis le dice que entiende su corazón, es bondadoso y quiere ayudar, pero Meriem se tendrá que ir en cualquier momento y si pasa más tiempo, Homer se acostumbrará a ella y será más doloroso dejarla ir, por eso es mejor que se vaya desde ahora. Levent le pregunta dónde iría y Melis le dice que pueden hablar con el señor Vedat, él podría llevarla a Italia y trabajar con él, además estará segura ya. Levent le dice que no, no comentarán nada de esto con Vedat. Levent le deja muy claro que Meriem no se irá de Estambul, ella se quedará en la mansión hasta que esté totalmente segura. Levent le pide a Melis que por favor no vuelvan a hablar del tema. Melis, algo enojada, le dice que está bien. Levent entra a la mansión y Melis se queda pensando en Meriem, muy enojada. Melis entra a la mansión y va a la habitación de Homer a buscar a Meriem, ella entra a la habitación y ve a Meriem acomodando la cama de Homer. Meriem piensa que la persona que entró es Homer y le dice que ahora le hará un jugo de naranja recién exprimido para que lo tome antes de ir a la escuela. Meriem al ver que nadie le contesta, voltea y ve a Melis parada a su lado. Meriem, algo sorprendida, le pregunta qué pasó. Melis le pregunta cómo pudo aceptar quedarse allí. Meriem solo la mira y Melis le dice que entiende que su vida está en peligro, pero no puede quedarse allí. Es por eso que pensó en esta solución. Meriem la mira atentamente y Melis le dice que mientras ella esté en Estambul, esos hombres la estarán buscando. Es por eso que la solución es ir a Italia, allá puede trabajar con el señor de edad y comenzar una nueva vida sin ningún peligro. Meriem le dice que no puede hacerlo, no puede dejar a Homer e ir tan lejos. Melis le dice que ella ya abandonó a Homer una vez, puede hacerlo de nuevo. Meriem, algo enojada, le dice que ella sabe muy bien por qué se tuvo que ir, sabe las condiciones por las que pasó. Melis le dice que entonces no se irá y Meriem le dice que no. Melis dice que está bien, pero espera luego que no se arrepienta de no haber aceptado la oferta. Melis sale enojada de la habitación y dice que esto no se quedará así y se las pagará. Por otro lado vemos a Ulbille, ella está en la sala tomando un café y en ese momento Melis entra y Ulbille sonriente le pregunta si ya pudo buscar los vestidos de novia. Melis no le responde, solo tiene rostro de tristeza. Ulbille la mira fijamente, se acerca a ella y le pregunta si ocurrió algún problema. Melis le dice que los problemas no se solucionarán mientras Meriem esté en la casa. Ulbille escucha a Melis y ella le dice que desde que Meriem regresó a la casa, Levent está retraído y callado. Ulbille le dice que no se preocupe por eso, ella no se quedará mucho tiempo, ella se irá en unos días. Melis le dice que le gustaría mucho eso, pero no cree que sea así. Melis le dice que escuchó a Omer muy feliz diciendo que su hermana ya no se irá de allí, al parecer ella le dijo eso al niño. Ulbille le dice que Omer piensa que su hermana se quedará porque la quiere, pero no pasará eso. Melis le dice que no lo sabe, esa mujer no tiene intenciones de irse. Ulbille le responde que no, ella no permitirá eso, hablará con Levent para encontrar una solución a esto y que Meriem se vaya. No permitirá que esa mujer le haga más daño a la familia. Melis empieza a sonreír. Nos vamos a la casa de Aisee, ella está en su habitación llorando y viendo la foto que le envió Oya. Su teléfono empieza a sonar, es una llamada de Cemil. Aisee obviamente no contesta y Cemil llama dos veces más, pero ella sigue sin contestar. Zafille entra a la habitación de Aisee y la abraza. Aisee le pregunta qué hace allí, tiene que ir a trabajar. Zafille le dice que no, no puede dejarla en ese estado. Aisee dice que ella quiere descansar y estar a solas y que mejor vaya a trabajar. Zafille la mira y le dice que está bien. Ella se despide de Aisee y se alista para salir de casa. Aisee se queda llorando en su cama. Por otro lado vemos a Cemil, él está en la empresa pensando en por qué Aisee no contesta sus llamadas. Cemil dice que será mejor ir a buscarla y darle la sorpresa en persona. Él se pone de pie y sale de la empresa. Regresamos a la mansión y vemos en la sala a Ulbille, Bajadir y Olya. Ulbille le contó a Bajadir todo lo que Melis le dijo. Bajadir está algo enojado, él le dice a su madre que tampoco quiere que Meriem se quede en la casa y tienen que hablar con Levent de esto. Justo en ese momento Levent entraba a la sala, escucha a Bajadir y le pregunta qué es lo que tienen que hablar con él. Bajadir se queda callado y Ulbille, enojada, le dice a Levent que él llevó a Meriem a la casa solo por unos días, pero si ella se queda más tiempo empezará a sentir el disgusto de todos, así que debe buscar un lugar adecuado para ella y sacarla de allí. Bajadir le dice a Levent que sí, no es apropiado que Meriem se quede allí. Levent le pregunta a Bajadir entonces qué es lo que tiene que hacer, dejar a Meriem en la calle con esos rufianes. Bajadir le dice que no se refiere a eso. Ulbille le dice a Levent que no tienen que botarla a la calle, tienen que buscar un lugar adecuado para ella, ya que si ella se queda más tiempo allí, Omer se acostumbrará a ella y será más doloroso dejarla ir. Levent le dice a Ulbille que acaso no se da cuenta de lo feliz que es Omer con su hermana, además Meriem sabe que allí nadie la quiere, ella quería irse, pero él no se lo permitió. Levent les dice que él no dejará salir a Meriem de la casa, si su seguridad no está garantizada, ya que si a ella le pasa algo, Omer no podrá superarlo. Ulbille le dice a Levent que no confía en Meriem, pero Levent le responde que ya le había dejado muy claro y Meriem no saldrá de la casa hasta que todo haya acabado. Levent se va y Ulbille y Bajadir quedan muy enojados. La escena cambia a Melis, ella está en su habitación, saca su teléfono e intenta llamar a Tequín. Tequín no contesta y Melis enojada sigue llamándolo. Por otro lado, vemos a Tequín, él sigue en el edificio abandonado. Él ve que su celular empieza a sonar y con mucho cansancio contesta y pregunta a Melis qué es lo que quiere. Melis, muy enojada, le dice que quiere que vaya a la mansión y saque a su esposa. Melis le pregunta dónde está. Tequín le dice que se calme, que ya irá por Meriem, se estaba ocupando de los pasaportes para salir del país. Melis le dice que entonces si ya tiene los pasaportes que vaya esta noche a buscar a Meriem y se vayan de una vez. Tequín le dice que aún no puede, pues aún no está listo. Melis dice que acaso no comprende la gravedad de esto, Meriem está allí junto al event. Melis le pide nuevamente la ubicación a Tequín, le dice que quiere hablar cara a cara. Entonces Tequín le da su ubicación y Melis corta la llamada y se alista para ir a buscarlo. La escena cambia a Semil, él está llegando a la casa de Aizé y toca la puerta. Aizé corre a abrir, pero justo escucha la voz de Semil hablando por teléfono y no abre la puerta. Ella cae al piso arrodillada y empieza a llorar. Semil se pregunta por qué no abren, quizá están en la cafetería. Él va rápidamente hacia la cafetería. Allí vemos a Zafille, ella les contó a Neriman, a Mine y a Dogan todo lo que ocurrió, lo de las fotos y que Semil le engañó a Aizé. Dogan está totalmente enojado. En ese momento Semil entra a la cafetería, ve a Zafille y se acerca para besarle la mano. Dogan se acerca a él, lo empuja y le pregunta cómo se atreve, con qué cara va a la cafetería y además quiere saludar a Zafille. Semil le pregunta qué le pasa, él no tiene por qué rendirle cuentas a él. Zafille le dice a Dogan que espere y que se detenga. Dogan no se aguanta y le da un cabezazo a Semil en el rostro. Semil está a punto de responderle y Zafille lo separa rápidamente. Zafille le pregunta a Zafille qué ocurre, por qué lo están tratando así. Zafille le dice que debería darle vergüenza, estar allí, no quiere verlo, así que será mejor que se vaya, pues no lo quieren ver. Semil sale de la cafetería muy triste y pensativo, pues piensa qué pudo haber pasado. Él no sabe de la foto que Oya tomó, aprovechando que él estaba dormido y ebrio y que ella se la envió a Aizé. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.